Hola amigos de YouTube, hoy les traeré una nueva aplicación o extensión para sus navegadores. Los que son amantes de la tecnología, les traeré hoy el IOS, el famoso programa que usa Apple en sus iPhones. Como por ejemplo, veremos a continuación esto en lo que instalaremos en nuestro navegador. Hoy les mostraré en Chromium y en Google Chrome. Puede ser en cualquier sistema operativo. Lo que sí deben de tener en cuenta es tener una cuenta en Google. Para que se pueda poner esto, para que puedan instalar esta extensión en Google. Y no iremos de una vez a instalarla para que vean. Buscamos en Google Web Store. Buscamos aquí y pondremos IOS 7. Por ejemplo, IOS 7. Y así haremos en el Chrome. Vean que en Chromium y vemos. Y les enseñaré en ambos navegadores. Y instalamos este IOS 7. IOS 7. Tap Page. Solamente le damos a descargar. Y esta se pondrá por default. Vamos aquí. Le damos. Y aquí tendremos nuestro bello IOS. En nuestro navegador. Y vamos a Google App. Vemos el IOS 7 Home. Y así, de esa sencilla manera, también lo hacemos en el Chrome. Como hicimos en Chromium. Que le damos. Y es una bella aplicación. Vemos que tiene muchas funciones. Tiene juegos. Tiene lugares donde podemos comprar. Tiene YouTube. Tiene Google. Vemos que tiene Google. Y seguimos con nuestro navegador Google Chrome. Ponemos lo mismo. IOS 7. Ambos navegadores. Y vemos. Instale este. Y este. Pero. Podemos. Instalar. Me dio 7 en ambos. Ya que. De Chrome Unfo que salió. Google Chrome. Pero en esta parte no hablaré de eso. Simplemente le enseñé. Como instalar esta extensión. Para lo que le guste. Estar moderno. O estar adelante. Podemos ver. Esta pequeña aplicación. Hasta la próxima. Suscríbanse. Comenten. Y. Feliz Navidad.